Una paloma blanca, como la nieve, como la nieve. Una paloma blanca, como la nieve, como la nieve. Tiene el pico de oro, alas de plata, color de lirio. Paloma se iba a bañarse, vente conmigo. Por altos unos pastores cruzan algunas montañas. Tú con tus malas acciones, me andas destrozando el alma. ¿Cómo quieres que yo te camele? Por entrar en tu cuarto a deshora. Prisionerito me llevan ahora, por entrar en tu cuarto a dormir. Prisionerito me llevan a mí. Caballo, careto y tordo, sácame de este arenal. Que me viene persiguiendo la guarda municipal. Una paloma blanca, como la nieve, como la nieve. Tiene el pico de oro, alas de plata, color de lirio. Paloma se iba a bañarse, vente conmigo. Por altos unos pastores cruzan algunas montañas. Y tú con tus malas acciones, me andas destrozando el alma. ¿Cómo quieres que yo te camele? Por entrar en tu cuarto a deshora. Prisionerito me llevan ahora, por entrar en tu cuarto a dormir. Prisionerito me llevan a mí. Caballo, careto y tordo, sácame de este arenal. Que me viene persiguiendo la guarda municipal. Tiene el pico de oro, alas de plata, color de lirio. Paloma se iba a bañarse, vente conmigo.